Yo soy respetuoso del sindicato STOAS, yo siempre le he dicho sindicato hermano, aunque él parece que no nos ve como hermanos, nos ve como enemigos, pero también vale la pena subrayar, quien hace las labores sustantivas en esta universidad somos los docentes, esas son labores sustantivas, docencia, investigación, extensión y vinculación, el STOAS hace labores adjetivas. Por tanto, no se vale que se ande en campaña política por un partido político atacando a un sindicato hermano. Tengo aquí por parte de nuestro abogado del Espaguaz, donde la última demanda que hizo el STOAS contra el Espaguaz, que son demandando a 600 compañeros profesores, sobre todo la figura de técnicos académicos y académicos profesionales, y se le ha ganado el amparo a Rodríguez Espino Rafael.